¿Qué debo hacer antes de entregar el pedido al repartidor? Antes de entregarlo, deberás verificar que los productos, precios y cantidades coincidan con lo que figura en la orden. Un buen empaquetado es clave para asegurar una gran experiencia y lograr una puntuación alta. Asegúrate de que los productos no se van a mover y que esté bien cerrado. Además, recuerda marcar el pedido como listo para entrega o en camino, para que el usuario esté al tanto del avance del pedido. Asegúrate que el número de orden de quien retira el pedido coincida y que marque como retirado el pedido.